¿Cómo lo vio Ángel todo esto? Buenas noches al equipo. Gracias por los lentes. ¿Son para andar en yate? ¿Para qué son? Y era para que vea la coreo. Porque le vas a ver mejor. O para no verla. Claro, era tirapá un poquito. Era la idea, pero no se la pusieron. No, a ver, me parece que Romina está poniendo mucho empeño. Veo que vas mejorando. Sí, Romy. Bueno, va poco, pero mucho mejor que la otra vez. Lo que me pareció que la propuesta era muy infantil. Por ahí para vos es mucho, obviamente, porque no sos bailarina, estás aprendiendo, no sé qué. Muy infantil. Las bailarinas no están muy de acuerdo, como que no lo vieron. Nunca me importaron las bailarinas. La coreo que hicimos la vez pasada, que hicimos salsa, nos criticaron. Y nos dijeron que era muy difícil que hagamos algo más básico. Tampoco creo que sea tan básico. Mi coach te lo puede responder. Pero, bueno, no los entendemos. Yo no te puedo hablar por mis compañeros. Igual no nos entendemos en nada, por suerte. Eso sí. Pero, como le dije al equipo anterior, me parece que los coach tienen que trabajar más en el efecto sorpresa o en traer algo que nos llame la atención cuando son participantes que no bailan, como Romina o como fue Maxi antes. No lo tomes personal esto, Romina, pero en los que no bailan, como el plomo del Tirri, tienen que venir... Perdón, ¿cómo el plomo del Tirri está ahí? No, pero perdón, ¿cómo el plomo? Es mi primo, es mi primo, no baila. Yo lo adoro a tu primo, pero no baila. Tienes que traer... La previa a los árabes. Yo bailo, yo bailo. Bueno, afuera, afuera, afuera. Tienen que traer algo que nos sorprenda porque la mayoría de los que estamos acá ya vimos 200 veces esta coreo de rock, hecha por otros, obviamente. Entonces no le encontraba ningún tipo de condimento extra como para valorarlo en un pontaje. Sí creo que estás dedicada a esto porque veo el ensayo, veo que trabajaste, si no, no podía hacer ni la mitad de todo esto. Sí, igual me costó un montón, pero bueno... Seguro, pero no es fácil. Igual, bueno, por ahí no siento así que sea por ir a una corea infantil, por ahí vos habrás más que yo, pero bueno, nada, hicimos todo. Estoy muy feliz con mi coach, con Iñaki. Y bueno, ensayamos un montón, lo estamos dando todo, pero bueno, nada. Claro, pero eso es como que yo te diga que me preparé para venir acá, que me vestí, me cambié. Es lógico que ensayen, que practiquen, que se esfuercen porque es parte del trabajo. Parte del trabajo dar las notas, también ser agradable con todo el mundo. Pero bueno, la verdad, hoy no me gustó. No le gustó. Lo lamento si se ofenden, pero no me gustó. Señor... ¡Uy, dos! No, no, no. Menos que Richard, tremendo. Por favor. Señores, dos. Impresionante. Bueno, se viene el voto de la señora Paula Chávez. Le quedan bien los anteojos, Ángeles. Muy lindos, gracias. Muy lindos. Genial. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, vos. Bueno, a mí, a ver, un poco me pasó lo mismo. Yo valoro que no sos bailarina, no sabés bailar. Le estás poniendo un montón de esfuerzo, un montón de actitud. Porque la verdad que las caras vendían todo el tiempo. La mirabas a él, mirabas adelante. Eso era espectacular, sos hermosa. Las caras que hacías por un lado y para el otro, a mí me hacían que te siga viendo. La miraba a tu compañero que todo el tiempo te cuidaba y te sostenía. Lo que sí me pareció un poco que le faltó un poco de fuerza. A veces uno cuando está acá por los nervios y demás, se afloja un poco. Sí, hay que meterle como más intensidad al brazo. Aunque parezca exagerado, muchas veces el bracito hace que se te debilite todo. Y en realidad lo que estabas haciendo era una coreo prolija, divertida, alegre. Entiendo también el punto de Ángel, que está bueno venir a sorprender con algo. Porque esto sí, ya lo vimos bastante, ¿no? Pero bueno, yo valoro el esfuerzo porque yo sé que lo que es estar ahí, ponerle garra. Señores, el voto de la señora Paula Chávez es un 5. Muy bien. Sí, 7, pero hasta acá venimos con un dígito. Y cuando es un dígito, acá es importante por lo menos tocar en algún momento dos dígitos. Señores, votación de la señora Moria Kazan. Como todos los años, es importante que nos cuidemos del dengue. Recordemos vaciar y cepillar los recipientes que acumulen agua. También se recomienda tirar agua hirviendo en desagües y rejillas. Y colocar mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Para más información, entra en buenos aires.gob.ar barra dengue. Vamos todavía. Señores, votación de la señora Moria Kazan. Volvió Cristian, muy bien. Con la pintura un cacho. Vamos todavía, muy bien. Vamos, Cristian. Dejó por la crima, vamos con Katzo ahora. Vamos, vamos, Katzo. Aguante acá. Está quemado. Lo veo bien después de tantos años. Muy bien. Muy bien. Bueno. Sigue con las pinturas, sigue con las pinturas. Sí, con Katzo ahora. Katzo. Ah, bueno, divino. Mande, mande, mande que tengo que pintar. Bueno, bienvenidos a la pista y a toda la familia que la acompaña a Romira. No sé si Iñaki vendrá tu novio, porque estás de novio con un chico, ¿no? ¿Con Uriel? Sí, vino. Está acá atrás. ¿Dónde está Uriel, el novio? Vení, mono. Ah, mono le dice. ¿Dónde está el mono? Mi amor, vení, monito. Hacele un mimito. No, monito, no está. Se fue. No te espantes que está Marcelo, que no me dio bola. Vení igual, vení igual. Ah, no, pero no está ahí, claro. Ah, bueno. Ok, chicos. Ahí está, ¿está? Ah, pero este Uriel, sí, este es el que... ¿Vos estás de novio con este flaco? Perdón, te voy a decir algo así. Se dan besos, Marcelo, todo el tiempo estos chicos, el besuqueiro. Perdón, ¿qué hace así? Se chapa todo el mundo. ¿Qué es una especie de gaucho moderno? ¿Qué hace así? No entiendo. Le voy a decir algo a él. Le voy a decir algo a él porque, primero... Es un chato. ¿Usted está muy enamorado? Sí. Este es flaco, este es flaco, pero te garca, o sea... Este se chapa, se chapa a 200 flacos este pibe. ¿Vos te bancás todo eso? Yo no me bancaría que si estoy con alguien esté chapando, apretando con... Vos pensá que, este... No, ya te trabaste un montón. Sí, vos pensá que, este... Con la boca. Sí. Tenés la oportunidad de cumplir un sueño... ¿Cuál es el sueño? Que un flaco, salir con un flaco y se chapa a 500 pibes. Tenés 200 sueños mejores. Dormí para el otro lado, creo que soñés mejor. Y además, lo ves a tu mejor amigo cumplir el suyo, y además te enamorás y sos correspondido, la verdad. ¿Pero vos decís que él está enamorado, vos? Ah, mirá, qué lindo. Vale, vale. Está rimando, dice. Así que... Que ves a quien quiera, que se divierta y... Ah, está permitido. Es una pareja abierta. O sea, está permitido que puede chapar con otro flaco, no hay problema. Perfecto, bueno, perfecto. Está muy bien. Señora, memoria casada. Bueno, bienvenidos a la pista nuevamente, gracias por el regalo, son hermosos los anteojos. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida a toda tu familia, a la nenita, a tu mamá, creo que es tu mamá la señora, ¿no? Es Marita. Marita, Marita, a Walter, ¿cómo le va? A todo el mundo que acompaña a Romina, al chico este que es el besuqueiro del concurso. El concurso, me da como fin de curso. Bueno, gente, la verdad que me falta, ¿saben lo que les falta a ustedes? El concepto de show. Este es un show para entretener y motivar y estimular. Entonces, cuando vemos algo como es que es como una pasada, yo entiendo que vos estás haciendo todo el esfuerzo para mejorar y lo que haces no está mal. Pero me falta el efecto del show que lo tiene que dar alguien más. O tiene que hacer, o sea, hay como desvanecido todo. Es como una coreo, como dije antes, como anémica. La coreo está bien, pero falta algo, no sé qué es. Si faltan más, no, trucos diría, recorrer la pista, algo. O un acting, mini acting con el baile que coma algo de... Algo para que sea efecto de show. Porque a mí me parece divina Romina, me parece que tiene todo el back de venir de un GH, de un gran hermano que queremos saber cómo evoluciona y todo. Pero es todo como desvanecido, no me mueve nada. En realidad, está bien, pero ahí, no me mató. Pero bienvenidos a la pista y, bueno, sigan ensayando y sigan poniendo todo lo mejor de sí. Y adelante, inténtenlo. Nunca nada está perdido. Gracias por estar. Wow. Señores, bueno, espero que no queden en el intento. Señores, se viene el voto del señor Marcello, Polino. Bueno, a ver, ¿qué dice Marce? ¿Cómo la vio? A ver, usted va a ser decisivo en este voto para ella. Todos los de un dígito casi te diría que van a la sentencia. Todos los de un dígito hasta acá. Hasta acá tenemos con un dígito A, el Tirri. Tirri con un dígito está con seis. Sí, sí. Lamentablemente está Romina Malespina. Sí. Que la vi en varios canales este fin de semana. Sí, totalmente. Con ocho puntos también, también, con Juli Díaz, con siete puntos también. Y hasta ahí estamos todos muy compliquetes, muy compliquetes. Está complicado, sí, varios. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Hola, Marce. Bueno, a mí me pareció demasiado infantil. Uy, también. Me pareció que en un momento iba a entrar el sapo Pepe, porque saltaban y pim, pim, pim. Vos con el moñito en la cabeza, pim, 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 saltaban. Está el marido. No me gustó, chicos. La pisada. Digo, ya sabemos que no bailás, que le estás poniendo onda, mucho esfuerzo. Pero si bien no baila, por lo menos que venga a mostrar que está divertida. Porque era como que... Era un acto escolar, ¿viste? Era el día de la bandera y te tocaba actuar y bueno, hagamos un rock. Digo, me parece que le falta... Quedó en la nada, en la nada misma. No le da nada, wow. Sí, así que chicos, la verdad que yo pensaba, un lunes voy con onda. Yo también me vestí, estuve en el programa de Ángel. Lo vi que estuve en un evento en el programa de LAM también, sí lo vi, lo vi perfecto. Los quilombos que me metí vos. No. No voy a poder volver a mi casa hoy. Bueno, chicos, el primer disgusto de la semana. No, no, no. No, 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 por favor, Molina. Sí, es un disgusto, es un disgusto, chicos. Señores, cero. No, 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 no. Lamentablemente, siete puntos para Romina Uri. Se enojó a la tribuna. Necesitaría que di algo mi coach. ¿Qué? No, eh... ¿Qué pasó? Yo quiero decirles algo. Se quedó muy mal y bueno, no pudo hablar. No, porque nos marean un poco en el sentido de Ángel. ¿Qué la marea, el alcohol? O los revoluciones y los puntaques. No, habíamos arrancado con una salsa en el primer ritmo. Un minutito. ¿A quién le escribe Barbasola a esta hora? ¿Con quién está escribiendo? No está mirando el programa y está con el teléfono. A yo le dé, pa. Me saqué una foto con una nueva amiguita. Ah, con la amiguita, perfecto. Está Silvia acá de América, Paraguay. ¿Usted la conoce, Barbasola? Somos amigas. Wow, qué dupla pueden hacer ustedes dos, mamita. ¿A quién le mandó el último mensaje, fijate? ¿Qué decía, perdón, a la coach? ¿Qué decía? No, que el primer ritmo que elegimos, elegimos una salsa que le habían dicho que había bailado mucho. ¿Eso lo dijo ella? No, 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 es para el jurado. Y ahora trajimos algo un poco más simple, un poco más divertido y les pareció como infantil. Eso es lo que un poco estoy como mareada en el primero y en el segundo ritmo. ¿Por dónde ir, entonces? ¿Por dónde tendrían que ir? ¿Puede ser una mala palabra? Una cosa es simple, otra cosa es boluda. O sea, lo que hizo era como que faltaban las palmitas, nomás quisiera. O sea, no me pareció simple. No, es un rock, es divertido, es alegre. El rock tiene sangre, amiga. Bueno, pero es también un poco infantil. Creo que lo hicieron bien. Y el efecto sorpresa de Ángel que pide, también, como para la próxima, para ir con este efecto sorpresa. ¿Qué es lo que decís? Si quieren nos juntamos y lo charlamos en la semana. Pero no es nuestro trabajo, es el tuyo. No, pero por eso cuando decís, ¿qué esperás esto del efecto sorpresa? Porque a mí también me sirve la devolución. ¿No se entiende que es un efecto sorpresa? Las sorpresas y las contás no son sorpresas, es muy fácil. Bueno... Deja con un regalo la próxima, un regalo en el medio de la corio. No, sobornos no necesitamos, aunque sean especialistas no necesitamos. Luna es difícil, eh. Bueno, nada, a meterle. Sí, igual le metemos todo, pero bueno, yo tampoco mucho entiendo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, gracias, gracias. Se va no muy contenta.